Vamos a empezar con la receta y vamos a empezar con el ketchup casero. Mirad, tengo los tomates que a estos de aquí ya les he quitado el pedúnculo. Con un cuchillo, un corte limpio y ya está. Y lo que vamos a hacer, sencillamente con una puntillita, ir troceando el tomate. Añadirle el azúcar moscovado, que es un azúcar muy natural. Y aquí tengo un poco de salsa inglesa que le vamos a añadir también. Y dejar reducir. Por otro lado, tebolla morada. Simplemente unos cortes. Juliana, lo dicho, a la cazuela. Sal, que nos va a ayudar a sacar el líquido de la cebolla para que se nos poche muy bien. Por aquí, ¿qué tengo? Pechuga de pollo picadita. Mirad, tengo muslo de pollo, porque el muslo de pollo tiene algo más de grasita, grasa buena. Mezclar las dos carnes. ¿Y qué le vamos a poner? El ajito. Un poquito de comino. Aquí el chile chipotle. Aquí lo tengo picadito, picadito fino, fino, fino. Simplemente le he quitado las semillas de dentro que tiene, porque las semillas es lo que pica. Y el resto picadito para dentro. Aquí tengo unos pocos copos de puré de patata. Esto nos ayudará a que se apelmace la hamburguesa. Un poco de perejil picado para darle ese color verde y una pizca de sal. Mezclamos todo bien con una cucharita. Cogemos y con las manos. Yo en mi casa la mejor manera de hacerlo es con las manos. Haremos una pelota grande y la vamos dejando redondita. Mirad, venid por aquí. Por aquí lo que tenemos ya es el tomate que ha reducido, se ha caramelizado. Y aquí la cebolleta también. Ya veis qué color tostado ha cogido. Oscurito, oscurito, reducida. Y lo que vamos a hacer lo primero, con un cucharón que tengo aquí, vamos a triturar la salsa para sacarle todo el jugo a ese tomate. Vamos a colar nuestra salsita de tomate de hamburguesas a la sartén. ¡Uy! Ese sonido, ¿eh? Voy a montar nuestra hamburguesa. Ponemos una hojita de lechuga, las minitas de tomate, la hamburguesita de pollo, ahí encima y la cebolla caramelizada. Por encima. Solo la chapelita y la chapelita de campeones.